Estos son los Red Sticks, nuestra selección nacional de hockey. Los 22 jugadores convocados por el seleccionador nacional siguen un intenso plan de preparación en las instalaciones del CAR madrileño que comenzó el pasado 8 de junio y culminará el próximo día 22. Ocupan las mañanas concesiones de gimnasio, trabajo específico con porteros y ensayos de penaltis córner, completando las concesiones de tarde dedicadas al trabajo técnico y táctico. Empezamos ya hace casi dos años este camino y ahora queda la parte más importante. El objetivo número uno es llegar lo mejor preparados posible al primer día de los posolímpicos y a partir de ahí pasar la fase de grupos para meterse unos cuartos de final y a partir de ahí ir para arriba. Nosotros vamos sin la etiqueta de favoritos e intentaremos dar lo mejor y hacer el mejor papel posible, pero yo creo que este equipo es capaz de todo y de ganar a cualquiera. Además, como preparación complementaria, han programado una serie de tres partidos frente a la selección de Canadá los próximos días 16, 17 y 19 en el Club de Campo de Madrid. Total, si no, no iríamos. Aquí todos tenemos una ilusión brutal y soñamos con hacer algo grande, pero sabemos que para ello nos viene ahora una preparación fuerte y dura para llegar lo mejor posible y ser capaces de convertir ese sueño en una realidad en los cuartos de final. No hay que tener miedo de nadie ni de nada y sin tener que prepararnos. Yo lo dije desde el primer día que estoy aquí, el objetivo no es el resultado final, sino el camino que hemos de seguir hasta los Juegos y si realmente hemos trabajado bien, que hasta ahora lo hemos hecho bastante bien, pues bueno, el resultado vendrá solo. Estás cuatro años un poco con eso en la cabeza, ¿no? Y como dices, siempre que suena y sobre todo cuando se acerca el momento, pues aún es mayor la ilusión y ahora es el momento primero de trabajar un montón, pero después también de disfrutarlo al máximo. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha compartido hoy un almuerzo con los chicos de la selección. Ha querido reunirse con los Red Stix en la recta final de la preparación para la cita de Río de Janeiro. Sí, este es un equipo en el que tenemos muchas esperanzas, un equipo que mezcla juventud con veteranía en un deporte que siempre se nos ha dado muy bien, que es el juego que lleva, un deporte muy nuestro y están aquí concentrados en el card de Madrid para una buena ocasión de compartir un poco de tiempo con ellos antes de los Juegos.